Hola chicos, bienvenidos a Fantasy Ocelos, soy Kuyo. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué es esto que nos dio? Me pregunto por qué Palantras me dio esto, no puedo abrirlo. A lo mejor hay un código secreto o algo. O a lo mejor simplemente no se puede abrir. No sé, más adelante supongo que lo sabremos. Perdón, volvemos a ver. Que estaba ahí hablando. Me pregunto cuándo te ha abierto este árbol en crecer. Mucho tiempo. Te puedo alegrar que mucho tiempo. Vale gatito, ¿tenemos algún plan? Llegar a casa querida, al menos ese es el plan A. Plan A me gusta, hagámoslo gatito. Vale, pero... Mis botas están muy sucias, las limpiaré cuando llegue a casa. Me gustan estas botas porque son cómodas y bonitas. Si solo fuesen bonitas, no las usaría. Vale. Ah, ahí está. Son esas mis pastillas, guau, pero ¿a dónde va? A ver. No sé si debería seguir eso. Oh, ¿acaso supongo que mi hogar está en esa dirección? Y la plan es muy inocente, eh. Pero a lo mejor no es para mí, la señal se ve muy antigua. Pero tiene que ser, además, si no la es ya me conduciría a algún sitio. Pastillas, no os mováis. ¿Acaso me queréis enseñar el camino a casa? No sé yo. Sabía yo. Oh no, no debería haber tocado las pastillas. Pero mala, mala, mala. ¿Qué deberían hacer ahora gatito? Estamos atrapados para siempre. Tampoco exageres. Qué dramatismo, por favor. Al cortar una puerta. ¿Eh? ¿Fran? ¿Ya estás aquí? Bueno, no te esperaba hasta las 2.35. Y como veo, ya no estás atrapada e interesante. De todas formas, deja que me presentes. Soy Edward, tu amigo fiel. Edward, no hemos visto en alguna parte. Me resulta el familiar. Sí, soy la criatura de la noche. Hemos estado jugando juntos. Te ayudé a recuperar al señor Medianache, ¿ves? ¿En serio? Oh, creo que me los arreglé muy bien. Y yo solo encontrando a mi gatito. Ey, ¿no es usted el que volvió locas a las hermanas? No, yo no volví locas a las hermanas. Ellas creían que era yo. ¿Ves? Eso es porque ellas nunca analizaron su interior. ¿Qué quieres decir con que ellas nunca analizaron su interior? Ellas me culparon por no enfrentarse el hecho de que sus padres no las amaban. Pero dejemos de hablar de las hermanas, de acuerdo. ¿No me reconoces, querida Fran, el hombre alto con el sombrero de copa? Siempre venía por la noche a contarte cuentos cuando tan solo eres un bebé. Vine a ti después de que me imaginaras. Pero no soy imaginario, ¿lo ves y parte de tu realidad? De tu realidad. La habré imaginado. Me resulta muy familiar. Sí, eso no puedo negarlo. ¿Y si es lo que tú existes? Esa es la verdad. ¿Este capaz de imaginarme porque yo ya existía? De todas formas, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto ahora. En realidad estoy aquí para llevarte a casa, sígame. Llevarme a casa no puedo dejarle hacer eso, no lo conozco. No te haré daño, no estoy hecha de la oscuridad, soy tu amigo. Vale, parece simpático, iré con vosotros, pero no me fiaré todavía. Eso está bien, y ahora vamos, tengo algo para mostrarte. Yo pensé que se iba para la derecha. Mira, la máquina voladora, Ithcar, ¿qué te parece? Me encanta, tiene muchos botoncitos que presionar. Sí, con este precioso trozo de metal te llevaré a casa. Volveremos en cuanto arreglo los detalles, aunque no son las 2.35 en el reloj. Eso suena genial, pero ¿qué es eso de las 2.35, señor? No lo comprendo. Es cuando el tiempo se hace lento y nos da la oportunidad de entrar en la ultra realidad. Dentro de la ultra realidad podemos viajar donde queramos. Ahora mismo estamos en los infinitos límites de la segunda realidad. Pero tú eres parte de la tercera realidad, ¿lo entiendes? Sí, lo comprendo, suena de locos. Pero señor, ¿me quedo esperando hasta que termine de arreglar la máquina? Esperar, claro que no, puedes ayudar buscando agua y fuego a la andanus, ¿vale? Vale, es mejor hacer algo que no hacer nada, supongo. Genial, aquí está un maravilloso cubo para el agua hecho a mano por mí. Ah, y los fuegos arándanos, sabrás que arándanos coger por el fuego. Vale, pero señor, ¿puedo preguntarle para qué necesita el agua y los arándanos? Ah, bueno, los arándanos no son un combustible increíble, duran muchas, muchas horas. Y el agua es para deshacerse de la suciedad, los cámalas. Oh, cama, las llaves, espero que no se acerquen a la máquina voladora. Nunca se sabe, pero sabemos que no les gusta el agua, ¿verdad? Oh, querida, casi lo olvido tu medicina, la necesitas. Algunas cosas todavía son invisibles a tus ojos, ¿ves? Aquí. ¿Invisible a mis ojos? Ya veo, bueno, gracias. Antes estaba intentando coger las píldoras, pero la trampa me atrapó a mí antes. Oh, sí, sobre eso lo siento, necesito llamar tu atención de alguna forma. No importa, señor, me liberé de la trampa al menos de un segundo. Sé como si aire por el agua y el fuego arándanos a la vengo. Señor, estaré esperando la máquina. Eh, maravilloso. Sería nutritiva, puesto que sí, deliciosa carne fresca. Eh, vosotros sois los cámaras, ¿verdad? ¿Sabéis hablar? Hola. Uh, me veo completamente deformada. Me pregunto si está Franzen realmente yo, pero de otro lugar. ¿Quién te ha traído aquí? Yo soy yo la que te visita en la otra realidad. Maravilloso momento. ¡Guau, cuánto pelo y qué brillante! Me siento como en un mundo mágico de pelo. ¡Guau! Mira. Mmm, arándanos deliciosos. Creo que estos no están en llamas. Así que entonces son arándanos normales, no juego arándanos. ¡Guau, cuánto pelo y qué brillante! ¡Guara, largo de aquí! Te estás adentrando en mi territorio. Eh, disculpe, pensé que estaba usted muerto. ¿Cómo demonios podés pensar eso? No tienes modales, señorita. Lo siento mucho, pero parece usted podrido y ensangrentado. ¿Yo? ¿Podrido y ensangrentado? Creo que estás malinterpretando la situación. ¿Por qué dice eso, señor Alce? El señor Alce no soy un señor Alce, soy un gusano morífero. Disculpe, ¿un gusano morífero? ¡No, no, no! ¡Un gusano morífero! ¡Gusano morífero! ¡No voy matando a criaturas! Solo devuelvo a la tierra lo que las criaturas se llevaron de ella y ya no quieren. Pero solo veo un Alce parlante. ¿Dónde está usted? Ah, ahí está. Aquí abajo, criatura, ¿no me ves? Oh, ahí está. ¿Es usted tan diminuto? Hola, mi nombre es Fran. Hola, Fran. ¿Puedo preguntarte por qué tu castelada es en primer lugar? Normalmente solo los carroñeros tocarían animales muertos. ¿Eres tú, no? Claro que no. Estaba viendo si podía trepar en él para alcanzar los fogarándanos. Ya veo, creo que es posible. Alce es aún muy fuerte. Pero los fogarándanos están en llamas. Podéis hacerte daño. Sí, peor fuego, pero tengo que llevármelos de alguna manera. Buena suerte con ello. Trepa ahora, seguiré trabajando. Gracias, señor. Es curioso que ahí ponga infierno en vez de casa. No puedo coger los fogarándanos. Los fogarándanos están en llamas. Sí, ya. Pues baja. ¿Infierno? Bueno, no quiero ir allí. Pues estaba yendo. Hola, ¿sois insetos que se quedan atrapados en los árboles por su curiosidad? Sí, solemos quedarnos atrapados. Como sabe, seis honores de los nuestros. Antes conocí a algunos de vuestra especie y les ayudé a liberarse de la curiosidad. Oh, bien por tu parte. La curiosidad nos puede conducir a situaciones inesperadas. Sí, creo que la curiosidad es buena, pero ¿estáis atrapados? En absoluto. Estamos intentando hacer que nuestro pelo sea el más largo de todos. Wow, eso suena asombroso. Buena suerte. Ahora tengo que irme. Adiós. Oh, ahí está el puente. Vamos a coger el agua. Oh, no. No, desde aquí no puedo llegar al agua. Ah. Pues no sé. Entonces, ¿cómo llego al agua? Oh. Necesito ayuda, por favor. ¿Me dejáis atar este cubo a vuestro hermoso cabello? ¿Atar un cubo a nuestro pelo? ¿Por qué? Eso suena de locos. Oh, no es tan alocado. Necesito algo del acantilado, pero no llego. Necesito vuestro largo y hermoso cabello como cuerda. Por favor, ayudadme. Vale, te ayudaremos hasta el cubo bien fuerte. Oh, gracias. Sois muy amables. Llenad todo el cubo, por favor. Ya está, el cubo lleno de agua. Oh, gracias, insectos brillantes. Ahora tengo que irme. He de ir a casa. El lugar está donde queremos pertenecer, pero ¿pertenece el lugar a algún lugar? ¿Qué? Perdonad, pero no entendí bien la pregunta. Era una pregunta retórica. Solo quería decir que tú eres tu propio hogar. Date la libertad de entrar. Encontrarás muchas puertas que abrí. Oh, suena hermoso y misterioso. Intentaré hacer eso en otro momento. Adiós. Oh, el cubo se lleno de agua. No pesa nada. Ahora solo falta eso. A lo mejor con el cubo. A veces las cosas simplemente no funcionan. Bueno, aquí, carroñeros. Gusano Morífero. Señor, ¿vendrá usted a visitarme cuando yo muera? Siempre vengo a visitar a aquellos que el tiempo ha dejado atrás. No te preocupes. Eso suena genial. Podemos sabernos cuando yo sea muy vieja. Tiene punto de cumplir 11 años, pero antes solo es muy mayor, así que aún no. Te veré cuando las circunstancias sean más apropiadas. ¡Wow! Fuera de aquí, carroñeros. Soy yo, señor. ¿Puedo volver a trepar sobre el arce? Siga adelante. A ver si con... El cubo. ¡Bien! Ahora me puedo llevaros a nándanos. A ver... Ya está. Qué fácil. ¡Hala! Guau, un pájaro mecánico. Esto es grandioso. ¿Has visto que cuando yo le voy a los bugarandanos? Lo necesitamos. Estamos por el viaje de vuelta. Señor Igor, aquí está el cubo lleno de agua. Los insetos clientes me ayudaron. Las lucianeras de hice eso y son simpáticas, pero solo si las ves en esta realidad. Son muy peligrosas si las ves en la quinta realidad. Pueden quemarte. ¡Wow! ¿Qué marmé? Bueno, aún no he estado en la quinta realidad. No lo recomiendo. Lo que ayer es razonable, puede ser lo peor que experimentes. Oh, olvide darte las gracias por el agua. Gracias, Fran. Señor, creo que los bugarandanos, pero ya no son de fuego. Magnífico, Vendal. Genial. Muchas gracias, querida mía. Oh, Fran, son las 2.34. El viaje va a comenzar. Entremos en la máquina. Y nos vamos. Son las 2.36. Una gran oportunidad de alcanzar nuestro objetivo en condiciones. Pronto estaremos de camino a la tercera realidad. ¿No es excitante, Fran? Sería más excitante si pudiese comprender más sobre las realidades. Pronto lo entenderá la respuesta. No son fáciles de domesticar. Oh, eso suena extraño para mí, señor. El tiempo va como lo veis, y de manera que tú puedas seguir Bilba. Si todo ocurriera ahora, tú probablemente explorarías. ¿Me estás diciendo que las respuestas que busco vendrán a mí cuando ellas quieran? No exactamente, ¿sabes qué? Mejor te diré que a través del tiempo debes explorar y experimentar para comprender. Esto significa que las respuestas llegarán cuando tú las encuentres, y no cuando otros te digan dónde o cómo encontrarlas. No, ya veo. Bueno, ahora sí, es excitante. Despertó usted de curiosidad. Es lo mejor que puedes hacer por ti misma. Si curiosa y siempre te sorprenderás. Pero ahora tenemos que terminar las cosas. Alvar no te llevará a casa. ¿Qué cosa, señor? La máquina necesita mantenimiento, y creo que tú harías un increíble trabajo. Aquí está el agua y los fogoarándanos que conseguiste antes. Lo necesitarás para hacer funcionar la bomba de agua y mezclar el combustible. Encontrarás toda la información que necesites en la habitación de la izquierda, pero siéntete libre para entrar en la habitación que quieras. Yo estaré bastante ocupado ajustando el piloto automático, pero si tienes algo que preguntarme estaré por aquí. Pero nunca antes he hecho algo así. Eso lo hace más excitante, diviértete, amigo mío. De acuerdo, marcho ya. Oh, esto parece muy complicado. Me pregunto qué hace esta máquina. A lo mejor tengo que apretar el botón para abrir la puerta. Ese gato es el que estuvimos siguiendo. Oh, cuántas páginas para leer. Espero que tenga fotitos. Pero las letras también están bien. Cuántas cosas puede imaginar. A veces malinterpreto las historias y eso puede ser un gran peligro. Esta lámpara parece una tetera con tenedores y cucharas. Esta lámpara... Me pregunto qué tipo de cosas cuenta esta máquina. La máquina voladora es increíble. Puede volar. Oh, eso parece un problema matemático. Pero no intentaré resolverlo. Tengo otras cosas que hacer. Bonitos óseos. Se están cogiendo de la mano. ¿Cuántos zapatos? A lo mejor son demasiado pequeños para ir a dar. No sé por qué me da mal rollo esto. El rey Ciar. Puedo reconocerle. Un reloj. Muchos guantecitos. Me resultan familiares. Sois los guantes que perdí a través del tiempo. A lo mejor he agarrado esos guantes y por eso los perdí. Muchas cosas que ver. No creo que necesite nada de esto. Y eso me hace ver que... Hay muchas cosas que nunca necesitamos realmente. Parece que falta algo. ¿Estáis aquí para matar Edgar? Oh, una llavecita. Me pregunto para qué es. La puerta está cerrada. A lo mejor Edgar la puede abrir después. Que mal rollo da. ¿Viva? Hola, Frank. ¿Habla? Oh, nadie me responde. De todas formas, siempre puedo hablar conmigo misma. En fin. A lo mejor tengo que apretar el botón para abrir la puerta. Ah, ahí. Oh, esto es una peonza enorme. Supongo que este será el motor. Me gusta mucho el diseño. Es muy entendible. Mira que de esa street, Edgar no sabe nada sobre la higiene. Pero además él sabe sobre cosas mecánicas. A lo mejor guarda estas partes para hacer otras nuevas. Fuego, arándanos, a fuga, mercenis. Visión real. Visión ultra real. Mezcla química. Pues eso. Eh. Viva. Bueno, segundos y minutos y horas y días. Tic-tac, tic-tac. Olvidé comprenderte. Olvidé de darme a mí mismo un poco de amor. Segundos y minutos y horas y días. Tic-tac, tic-tac. Olvidé comprenderte. Un tubo. Tiene una especie de conector. ¿Dónde está la parte de la que falta? Mmm, esos son para beber agua. Son bastante pequeños. El jarrón no tiene flores. Nunca lo dejaré donde está. Este tubo rosa puede venir bien para conectar algo. Tubo azul listo para usar. No. ¿Qué es lo que tiene dentro? Ahora es lo que quería hacer. Bueno, a ver. De primeras. Vamos a encender. No puedo encender el fuego. No sale gas. Ah. Ahora debería. No. Tampoco. Está completamente vacío. Oh, el tubo parece que está dañado. Nada. No puedo. No puedo. A ver, mezcla química Dos micrometriores de los estimulantes Y le dan una larga vida Primero N 116 Déjame ver, un AFM me falta Déjame ver AFM ¿Y cómo se hace el AFM? Vale Aquí, R15 Vale Dos FP Aquí ¡No! Aquí Vale Vale A18 Qué leches A18 Aquí N166 No lo tengo 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 Y así Y esto se puede colocar en algún sitio La verdad es que es un poquito difícil A ver El R15 Y este tiene que estar juntos Con un tubo Ahí Y tengo un tubo rosa Y un tubo Azul A ver Este es este Este es este Es este Es este Ahí Bien Y ahora Tenemos el tubo azul turguesa Creo que tiene que ir Aquí No Tampoco Aquí Sí Creo que está bien Sí lo está Vale Y eso está así Y así O está así No Así Bien Pero creo que me falta alguna cosa Y aquí Pues A ver A ver Yo le tengo que hacer fotos a esto A ver A ver Esto tiene que ir ahí Así Y el problema es esto Sí Tengo que cambiar ahí Bueno De primeras Vamos a volver para atrás Señor ¿Me puede repetir qué es lo que se supone que debo hacer? Claro Consigue hacer funcionar la bomba de agua y mezcla el combustible Simplemente sigue la pared de instrucciones Son como instrucciones Pero las paredes Eh Ya Me da un problema Y a todo esto Ninguno de esos gráficos me dice dónde poner Los arándanos No ¿Qué? FM, es que FM no lo tengo Y el N166 Ah, ahí lo está Vale, ahora lo tengo todo Menos el FM Que no sé de dónde se hagan Bueno, más o menos Vamos a ir explorando Que hemos conseguido cosas Tengo esta llave, así que puedo usar esto Allá va, a ver lo que pasa En un mundo hecho de luz y oscuridad Dos hermanitos intentaron robarse su encanto Pero ninguna de las dos podía decidir Si lo que ellas eran ya estaba bien Mia estaba enfadada y clara triste Y esto era porque ambas estaban locas O dementes, niñitas Dentro de sus mentes Idgar, la criatura de la noche Él siempre venía en sueños o en la realidad Mostrándole a los niños lo grande de la dualidad Pero ellas no lo entendían Idgar era un amigo Idgar era la conexión entre luz y oscuridad Él era gris Pero Clara y Mia un día decidieron Deshacerse de Idgar de una vez Muere, criatura nocturna Muere, dijeron Pero se mataron entre ellas en su lugar Muertes e idas Las hermanas se culpaban la una a la otra Fue tu culpa, Clara Fue tu culpa, Mia Entonces Idgar las visitó por última vez Y dijo Ambas estáis atrapadas En el mundo de la desconexión Pero os daré una oportunidad El mundo ha sido malo con vosotras Han unido a vuestros cuerpos Para demostrar que podían Os han dado un espejo Para que os comparéis No os dará nada Excepto lo que ya tenéis No os daré nada Excepto lo que ya tenéis Y solo una minúscula oportunidad Para entender el propósito de la vida Pero el reloj avanza Tenéis hasta el día En que un gato negro se pierda Y la puerta mágica del pozo se abre En fin Que es cuando apretemos nosotras Bueno, nosotros ¿Estáis, estáis aquí? No Siento muchísimo lo que dices Espero que podáis perdonarme Bueno, termine, ya voy Que me falta poco Pues me faltan cosas Pregunto que tipo de tal No tiene cables ¿Cómo funcionará? La tecnología dirige que es sorprendente Me pregunto si a Edgar le gustan realmente Los gatos negros Si esos gatos Si esos muñecos representan Señor Miriam El noche sería muy raro La máquina de volar es increíble Puede volar Oh, la escalera conduce a una puerta Pero está cerrada No sé Me falta algo Algo me falta ¿Y eso? ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Habrá algo por aquí? Hmm, esta música me hace pensar en tenedores A lo mejor se ha hecho con tenedores Nunca se sabe Me pregunto qué hace esta máquina Seguro que hace muchas cosas O mejor no tantas Ah, ahí está Eso me hace falta Guardaré esto La cinta de cintura siempre viene Para regalar cosas Un martillo, obviamente Para martillar cosas Bueno, a no ser que quieras usar martillo Para otra cosa ¿Pero para qué? Nada, lo dejaré justo donde está Un pie de madera Me recuerda a mí cuando yo era un árbol Supongo que se utilizará como modelo Para hacer zapatos Los zapatos de Edgar son preciosos Hmm, pues eso Pies, un pie con zapato Y el otro pie sin zapato Es el lenguaje Ister Otra vez Me pregunto que te dirá ¿Es eso carne de un pie Puesta en la suela del zapato? Eh No sé si Bueno, vamos a arreglar eso Porque ahora ya tenemos la cinta De arriba Genial, está arreglado Debería abrazarme Una corseta en listo Ahora Ahora En teoría Ya está Ya está Hecho Y esto ¿Y esto va a trapar algo? No Vale Perfecto Y ahora Podré hacer algo aquí No sé No sé Ahora sé que esto está funcionando Señor Señor ¿Me puede repetir Que es lo que tal? Eh Sí Ya Pero no está En paz Me falta SFM Que no sé Que no sé cuál es Molina de ventilación No lo tocaré Podría hacerme daño Ya tengo una cera No necesito esto FM Ah, FM No hago FM Por mera curiosidad Espera un momento Ah, vale Había que meter aquí las Los fuegonandos Ya no tienen fuego La jarra Listo Eh Pero ya está Ya está Oh Me falta uno Mmm Paldi Paldi No había dado cuenta No lo había visto Había uno ahí Esto parece un pulpo verde Con tubos Y ahora colocamos Este aquí Y ya está Creo que ya está La super maestra Aquí me cazamos Y ya está Creo que ya está La super maestra Ahí viene Bueno, conseguí arreglar Para reparar el piloto automático ¿Necesitas ayuda? Creo que yo también Me las arreglé bastante bien Y todo lo que me pidió Muy bien, Fran Todo parece funcionar perfectamente Sí, todo se ve genial ¿Qué deberíamos hacer ahora, señor? Bueno, quería preguntarte ¿Te dan miedo los conejos? Hay un conejito En una de las habitaciones Y a mí A mí me da muchísimo miedo Mayoros De ser un del Un conejo Creo que eso depende del conejo, señor Con todo lo que he visto No puedo imaginarme Solo un tipo de conejo ¿Es un conejo de chocolate? ¿O no con cuernos Y ojos asesinos? Tienes que verlo por ti misma Tiene una nariz roja en las botas azules Solo está así sentado Ni pesteña ni se mueve Se queda mirándote todo el tiempo Suena terrorífico, señor Pero enséñamelo Así lo conoceré bien Qué valiente eres, querida Sígueme Y nada En el siguiente vídeo Os enseñaré ahí Una cosa que hay por aquí Creo que está por ahí Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!